El resumen de las noticias con Maribel Saldaña Escúchanos en www.guamantla.org En Twitter, arroba guamantla Y en Facebook, guamantla impreso La radio hablada de Guamantla Guamantla ORG informa El resumen de las noticias con Maribel Saldaña Escúchanos en www.guamantla.org En Twitter, arroba guamantla Y en Facebook, guamantla impreso La radio hablada de Guamantla Muy buenos días, un gusto saludarle esta mañana un poco fría aquí en el pueblo mágico de Guamantla Este día 27 de septiembre del año 2016 Ya casi a últimos días de este mes patrio Y mire, el equipo de Guamantla TV Radio Informativo Se une a la pena que embarga a la familia Cervantes López Falleció la señora Doña Tita López de Cervantes Hoy a partir de la una de la tarde se llevará a cabo una misa de cuerpo presente en la parroquia de San Luis Obispo Para posteriormente trasladarse al municipio de Alzayanca Específicamente en la parroquia de allá de ese municipio de la zona oriente Pues todo el equipo de Guamantla TV, esta empresa periodística Se une al sensible fallecimiento de Doña Tita Que en paz descanse Y bueno, iniciamos de esta manera con información local Que le damos a conocer Entrega al presidente municipal de Guamantla Rehabilitación de plazuela histórica Una plazuela que bueno, ya tenía tiempo Se podría decir, ya se encontraba abandonada Sin trabajo alguno Aunado esto a que no tenía alumbrado público Alumbrado, iluminación Sin embargo, bueno, ya se hizo lo necesario Y pues afortunadamente las autoridades ya entregaron esta plazuela Totalmente remodelada en este lugar de Guamantla Los vecinos, bueno, agradecen que este tipo de trabajo se hayan podido concluir Porque bueno, ya dará otra imagen a esta plazuela Sin embargo, bueno, también hay otras personas que aseguran que bueno Cortaron mucho, apodaron mucho los árboles Y esto pues ya no les agradó un poco Esto porque bueno, indican que anteriormente ahí Por los árboles que ya tenían muchísimos tiempos Ya eran grandes y todo Ahí solían instalarse, anidar las aves Lo que comúnmente conocemos como los loros Esas aves de color verde Pero bueno, mire, ya está terminada este tipo de obra pública Y lo que dice Alejandro Aguilar Es que continúa entregando espacios públicos rehabilitados Esta vez tocó el turno a la plazuela del Dulce Nombre Lugar emblemático e icónico de la ciudad de Guamantla Y lo que comentó Aguilar López Dijo gracias a la aportación del Programa Federal de Rescate de Espacios Públicos Y de recursos propios del municipio El Ayuntamiento de Guamantla Que preside Alejandro Aguilar López Realizó la entrega de la obra de rehabilitación De la plazuela del Dulce Nombre Con una inversión total de 2 millones 489 mil 972 pesos El municipio encabezó el acto de corte de listón Con el cual de manera oficial Se realiza la entrega a los vecinos Y a la ciudadanía en general De este histórico y emblemático espacio público En dicho acto Aguilar López Enfatizó que la rehabilitación de dicha plazuela Tiene para todos los guamantlecos significados importantes De esta manera es como se llevó a cabo Este tipo de inauguración de obra Que ya tenía tiempo Y bueno, de alguna manera estaba estancada Y también de manera textual comentó Aguilar López En primer lugar porque forma parte de nuestra historia local Ya que en el aljibe de este lugar Hace muchos años Llegaban las aguas rodadas desde la montaña La Malinche Para su distribución a las familias Y vecinos de la zona oriente También porque este lugar era Y es punto de reunión de familias A lo largo A lo largo de la convivencia humana Y es posible festejar La nueva imagen de la plazuela Del Dulce Nombre Mire, de esta manera realizan Este tipo de reinauguración de obra Y también le invitamos que a través de las redes sociales Hagan sus denuncias ciudadanas Y bueno, también nos comuniquen A través de estas redes sociales Y de nuestro número telefónico Alguna queja, sugerencia o denuncia ciudadana Aquí con gusto La haremos llegar a través De este resumen de noticias Con Maribel Saldaña Y en estos momentos Hacemos un corte Y regresamos con más información A este espacio de noticias Contáctanos al teléfono 247-47-219-01 Maquiagro Si quieres decorar interiores y exteriores Con material de la más alta calidad Y el mejor precio en el mercado Sejofra te ofrece perfiles Para paneles de yeso Y pastas texturizadas Panel Rey Permabase Tabla Roca Herramientas Placa Y renta de andamios o torres Visítanos en Calle Allende Norte Número 607 En el centro de Guamantla Tlaxcala A un costado del Che Pide informes Al 247-47-20893 Sejofra Fabricantes de perfiles Para paneles de yeso Y pastas texturizadas Toda una experiencia En arreglos florales Para bodas 15 años Eventos especiales Y más Florerías Caridad Atención personal Por Esteban Camarillo Muñoz Más de 20 años Nos respaldan Porque somos los mejores Teléfonos 247-104-9809 Y 247-119-05 Visítanos en nuestras diferentes sucursales Abasolo Oriente Número 113 En Guamantla Tlaxcala Avenida Chicoténcatl Número 397 En Santa María Texcalac Tlaxcala Y en Aquiles Cerdá Número 404 En Apisaco Tlaxcala Ya lo sabes Florerías Caridad Porque somos los mejores En Restaurán Bar El convite Disfruta de los mejores platillos Con el auténtico sazón Que nos caracteriza Y que al probar Te encantará Come delicioso En el mejor lugar De Guamantla Con el menú del día Y a la carta Que tenemos para ti De lunes a viernes Sábados y domingos Disfruta de los antojitos mexicanos A partir de las 8 de la mañana Nos encontramos ubicados En Boulevard Luis Donaldo Colosio Número 115 En Colonia Santa María Yancu y Tlalpan Frente al Toro Llámanos al 247-472-6544 Restaurán Bar El Convite Un festejo al paladar En Taller de Tareas Tus peques están en buenas manos Con atención personalizada Y profesional Visítanos en Hidalgo Poniente Número 301 Colonia Centro En Guamantla Tlaxcala Ofrecemos terapia de lenguaje Regularización a niños De todas las edades Además Atendemos problemas de conducta Niños con déficit de atención E hiperactivos Niños con autismo Enseñanza en áreas como matemáticas Y en lectoescritura Pide informes al número 247-101-5936 O al 472-4474 Taller de Tareas Capam te invita a realizar tus pagos a tiempo Y pone a tu disposición los siguientes trámites Cambio de titular Baja temporal Constancia de servicios Apoyo para personas de la tercera edad Y discapacitados Visítanos en Calzada del Pozo Número 121 Barrio de San Miguel En Guamantla Tlaxcala Contáctanos al número 472-1938 Para reportar cualquier fuga O visita nuestro portal Capam.org.mx Guamantla Tlaxcala Guamantla Tlaxcala Informa El resumen de las noticias con Maribel Saldaña Escúchanos en www.guamantla.org En Twitter Arroba Guamantla Y en Facebook Guamantla Impreso La radio hablada de Guamantla Y de esta manera regresamos a este servicio informativo El resumen de noticias Y miren, otra información le damos a conocer Que en la pasada sesión de Cabildo El regidor Eliud Burgos Moreno Primer regidor con la Comisión de Hacienda Hizo entrega de manera personal A una familia enferma de insuficiencia renal crónica Un apoyo económico Que, bueno, no podemos decir la cantidad Pero sí es una cantidad importante Que él realizó de su propio sueldo Entregó a esta familia Que, bueno, ya tenía tiempo Solicitando algún tipo de apoyo Algún tipo de ayuda En este caso a los regidores Por su enfermedad Recordemos que esta enfermedad Es una enfermedad crónica Muy cara Los precios son elevados Los costos en la medicina En todo el tipo de tratamiento Bueno, sin embargo Eliud Burgos Moreno Se encargó de apoyar a esta familia Al mismo tiempo Hizo una invitación A los demás integrantes del Cabildo Y también a los demás regidores A que se unieran A esta noble labor Y, bueno, también Contribuyeran de alguna manera Aunque sea con poco Con lo que pudieran Pero él indicó Que se debe de apoyar Principalmente a estas personas Que, bueno, carecen De algún tipo de asistencia social Y estas enfermedades Son totalmente carísimas Y, pues, la gente No puede solventar Este tipo de enfermedades Recordemos que el seguro popular No aplica en este tipo de enfermedades Únicamente aplica, bueno En estudios Y en algo sencillo Pero para este tipo De enfermedades crónicas No aplica Entonces, pues, la gente Debe de buscar Sus recursos propios Para poder Tratarse con este tipo De enfermedad El primer paso es diálisis Ya el segundo es hemodiálisis Un poco más complicado Para el paciente Y, bueno, también más caro Por los precios De las terapias Que les tienen que hacer A las personas Dar un trailer Bueno, tuvo que intervenir Aquí seguridad pública Y también gendarmería Así como también La policía ministerial Y, mire El efectivo despliegue táctico De los oficiales De la policía De investigación Adscritos a la Procuraduría General de Justicia Del Estado Permitió frustrar Un robo Con violencia De un tractocamión En la carretera Pisacotlaxcala A la altura De la comunidad De Tizatlán Por lo que se aseguró La camioneta particular En la que viajaban Los imputados Los hechos ocurrieron La tarde del 26 de septiembre Cuando los detectives Adscritos a la Procuraduría A través de sus labores En diferentes zonas De la entidad Detectaron en la carretera Tlaxcala-Pisaco Una camioneta Con luces propias De una patrulla Que seguía de cerca Un trailer Ante esta situación Los policías Se sumaron al recorrido De las unidades De manera discreta Acto seguido Observaron que los tripulantes De la camioneta Marca Lincoln Tipo Navigator Color blanco Con placas de circulación Particulares Del Distrito Federal Amenazaron al conductor De la unidad pesada Con sus armas de fuego Con la finalidad Que detuviera su marcha De inmediato Los oficiales De la policía De investigación Intervinieron Y evitaron Que los probables Responsables Consumaran el robo Sin embargo Los imputados Emprendieron la huida Hacia la comunidad De Tizatlán Por lo que Los detectives Comenzaron La persecución Y de verdad La gente Que iba a bordo En ese tramo Carretero Se preguntaba Qué pasaba Por el despliegue Policíaco Que en esos momentos Se veía Y es que Luego de varios minutos Los sospechosos Abandonaron la unidad En la calle Cuauhtémoc Al tiempo que detonaron Sus armas de fuego En contra de los oficiales Quienes repelieron La agresión Sin embargo Los agresores Huyeron del lugar Durante las detonaciones No se registró Alguna persona lesionada Por lo que La policía De investigación Realizó Un rastreo Minucioso En el lugar De los hechos Con el propósito De recabar Indicios Que ayuden A la investigación Además Se puso A disposición De la gente Del ministerio Público La camioneta Involucrada Para continuar Con las pesquisas Y esclarecer El delito Pues así La información Para las personas Que ayer La tarde de ayer Tenían la duda Qué era lo que Estaba pasando En ese tramo Carretero De Apisaco Tlaxcala Por la desviación Para Tizatlán Y mira De esta manera Hacemos un corte Y regresamos Con más información San Fidel Cerrajerías Con 25 años De experiencia En el mercado Le ofrece Programación De llaves Con chip Apertura De cerraduras Residenciales Y automotrices Duplicados Residenciales Y convencionales Con chip O electrónicos Visítanos En nuestras Diferentes Sucursales Allende Norte Número 521 Y Morelos Poniente Número 221 Sucursal Matriz En Guamantla Tlaxcala También nos encontramos En Rafael En Rafael Arajales Puebla En calle 4 Norte Número 1C Porque somos profesionales Por su seguridad San Fidel Cerrajería En restaurant Bar El convite Disfruta De los mejores Platillos Con el auténtico Sazón Que nos caracteriza Y que al probar Te encantará Come delicioso En el mejor lugar De Guamantla Con el menú Del día Y a la carta Que tenemos Para ti De lunes A viernes Sábados Y domingos Disfruta De los antojitos Mexicanos A partir de las 8 de la mañana Nos encontramos Ubicados En Boulevard Luis Donaldo Colosio Número 115 En Colonia Santa María Yancu y Tlalpan Frente al Toro Llámanos al 247-472-6544 Restaurán Bar El Convite Un festejo Al paladar En taller De tareas Tus peques Están en buenas manos Con atención Personalizada Y profesional Visítanos En Hidalgo Poniente Número 301 Colonia Centro En Huamantla Tlaxcala Ofrecemos Terapia de lenguaje Regularización A niños De todas las edades Además Atendemos Problemas de conducta Niños con déficit De atención E hiperactivos Niños con autismo Enseñanza En áreas Como matemáticas Y en lectoescritura Pide informes Al número 247-101-5936 O al 472-4474 Taller de tareas Guamantla Guamantla ORG Informa El resumen De las noticias Con Maribel Saldaña Escúchanos en www.guamantla.org En twitter Arroba Guamantla Y en facebook Guamantla La radio hablada De Guamantla Guamantla Org Informa El resumen De las noticias Con Maribel Saldaña Escúchanos en www.guamantla.org En twitter Arroba Guamantla Y en facebook Guamantla Impreso La radio hablada De Guamantla Regresamos a este espacio De información Para comentarle Que durante este fin De semana Robaron sujetos Una unidad A camionero Esto bueno En Guamantla Y es que dos sujetos Con armas de fuego Atracaron al operador De un trailer Que regresaba Del municipio De Guamantla Donde descargó Arena Y lo despojaron De su unidad Mientras que a él Lo abandonaron En terrenos de labor Atado de pies Y manos De acuerdo Con la denuncia Que presentó El afectado Los hechos Ocurrieron A las 19 horas Del día jueves En la carretera Guamantla Pisaco Cuando detuvo Su marcha Para cargar Gasolina En la salida De Guamantla En este momento En este momento Fue abordado Por dos sujetos Quienes lo amagaron Con armas de fuego Y lo obligaron A pasarse Al camarote De la unidad Después Los sujetos Tomaron la carretera Con dirección A Pisaco Y a la altura De la colonia Cuauhtémoc Lo ataron De pies Y manos Para abandonarla En terrenos De labor Abandonaron A esta persona Explicó Que su unidad Es de la marca Kingworth Color amarillo Con placas De circulación XA 57 156 Particulares Del estado De Tlaxcala Y como señal Particular Tiene rayos Anaranjados Y el número Económico 30 Narro que no Llevaba carga Pues justo En ese momento Regresaba De dejar Arena En el municipio De Guamantla Pues mire Así la situación Que se registra En Guamantla Ante esta Ola de atragos Pues la gente Ya teme salir Pero pues Hay que salir A realizar Sus actividades De manera normal Y mire Le comentamos Que esta mañana Está un poco fría Aquí en el valle De Guamantla En la región De Guamantla Del municipio De Guamantla El clima Está un poco frío La mañana Se encuentra fría El día Está nublado En esta zona De Guamantla Por lo que le comentamos Que tome sus previsiones Abríguese usted muy bien A los pequeños Y a las personas De la tercera edad Recuerde Abrigarlas bien Para evitar Algún tipo De enfermedad Que les pueda Dañar A su salud Y miren Otra información También Desde luego Importante Continúan las jornadas Por un Guamantla Limpio Este tipo De trabajo Se realizan De manera constante De parte De las autoridades Municipales Al mismo tiempo Hacen hincapié Y un llamado A la ciudadanía Para que también Nos unamos A este tipo De campañas Y bueno No nada más Veamos a las autoridades Pues de alguna manera Como trabajan En este tipo De labores La ciudadanía También puede Contribuir Como Pues a través De también Cuidando sus desechos Y esperando la hora Del camión recolector Para tirar su basura Y no hacerlo En las barrancas Que encontremos Más cercanas A nuestro domicilio Y no esperar La unidad Recolectora De basura Porque bueno Recordemos Que esto genera Algún tipo De inundación Y mire Continúan las jornadas Por un guamantla Más limpio Mismas Que seguirán Hasta que culmine La administración 2014-2016 Crear conciencia En los ciudadanos Es el objetivo De las jornadas De limpia Esto lo da a conocer Aguilar López Y es que con gran participación Continúan las jornadas Por un guamantla Más limpio En esta ocasión Tocó el turno Al canal Y calles Así como también Banquetas Del boulevard Cuamanco De poniente a oriente Es decir De la avenida Juárez Hasta la altura Del fraccionamiento San Carlos Aguilar López Presidente municipal Indicó Que en el Dijo Que es muy importante Crear conciencia En los ciudadanos Y además comentó Como servidores públicos Debemos poner El ejemplo De que las cosas Pueden Y están cambiando Desde nuestra llegada En enero del 2014 Dijo que su compromiso Fue crear una cultura De limpieza La cual ha consistido Desde enseñar A los niños A no tirar la basura En la calle Hasta la separación De la misma Además de la cultura Del reciclaje Es tarea de todos Indicó el presidente Quien participó De manera entusiasta En esta jornada Junto a servidores De la administración Pública Así como también Elementos de seguridad Y vecinos de ese lugar Quienes se unieron A estas jornadas De labor Que dijeron Bueno También participan Porque al haber Una inundación Son afectados ellos Ahí en esa zona De San Carlos Principalmente En ese fraccionamiento Que cuando llegan Fuertes Torrenciales De lluvia Ese fraccionamiento Pues sufre Las consecuencias Y las carencias Mire De esta manera Hacemos un corte Para regresar Con más información Maquiagro Distribuidor autorizado De la marca Steel Contamos con maquinaria Y accesorios Para la agricultura Trabajos forestales Poda de árboles Construcción Y jardinería Nos encontramos En Matamoros Oriente Número 201C En Guamantla Tlaxcala Contáctanos al teléfono 247-47-219-01 Maquiagro Si quieres decorar Interiores y exteriores Con material de la más alta calidad Y el mejor precio En el mercado Sejofra te ofrece perfiles Para paneles de yeso Y pastas texturizadas Panel Rey Permabase Tabla roca Herramientas Placa Y renta de andamios O torres Visítanos en calle Allende Norte Número 607 En el centro de Guamantla Tlaxcala A un costado del Che Pide informes Al 247-47-20893 Cejofra Fabricantes de perfiles Para paneles de yeso Y pastas texturizadas Toda una experiencia En arreglos florales Para bodas 15 años Eventos especiales Y más Florerías Caridad Atención personal Por Esteban Camarillo Muñoz Más de 20 años Nos respaldan Porque somos los mejores Teléfonos 247-104-9809 Y 247-11905 Visítanos en nuestras diferentes sucursales Abasolo Oriente Número 113 En Guamantla Tlaxcala Avenida Xicoténcatl Número 397 En Santa María Texcalac Tlaxcala Y en Aquiles Cerda Número 404 En Apisaco Tlaxcala Ya lo sabes Florerías Caridad Porque somos los mejores En Restaurán Bar El convite Disfruta de los mejores platillos Con el auténtico sazón Que nos caracteriza Y que al probar Te encantará Come delicioso En el mejor lugar De Guamantla Con el menú del día Y a la carta Que tenemos para ti De lunes a viernes Sábados y domingos Disfruta de los antojitos mexicanos A partir de las 8 de la mañana Nos encontramos ubicados En Boulevard Luis Donaldo Colosio Número 115 En Colonia Santa María Yancu y Tlalpan Frente al Toro Llámanos al 247-472-6544 Restaurán Bar El Convite Un festejo al paladar En Taller de Tareas Tus peques están en buenas manos Con atención personalizada Y profesional Visítanos en Hidalgo Poniente Número 301 Colonia Centro En Guamantla Tlaxcala Ofrecemos terapia de lenguaje Regularización a niños De todas las edades Además Atendemos problemas de conducta Niños con déficit de atención E hiperactivos Niños con autismo Enseñanza en áreas Como matemáticas Y en lectoescritura Pide informes al número 247-101-5936 O al 472-4474 Taller de Tareas Guamantla ORG informa El resumen de las noticias Con Maribel Saldaña Escúchanos en www.guamantla.org En Twitter Arroba Guamantla Y en Facebook Guamantla Impreso La radio hablada de Guamantla De esta manera regresamos A este servicio informativo Para darle a conocer Que registra el Instituto Mexicano Del Seguro Social Disminución de 14% En accidentes de trabajo Y es que las propias empresas Categorizan a sus empleados Dentro de distintos rangos De riesgo de trabajo Que por la propia naturaleza De sus empleos Enfrentan mayores accidentes Esto lo sostuvo El delegado de la institución Asimismo comentó Que con corte Al 31 de agosto Habían atendido A 976 Derechoabientes Por accidentes de trabajo De los cuales 264 correspondieron A incidentes registrados En el trayecto Que presentan Una disminución Del 14% En comparación A los casos Del año 2015 Señaló que Para el mismo periodo Pero del año Señaló que Para el mismo periodo Del año pasado El Instituto Mexicano Del Seguro Social Tenía registrados 1,131 trabajadores Accidentados Es decir 155 más casos Que los presentados Este año Y de manera textual Comentó La disminución También se reflejó En los trayectos Al trabajo En donde este año Tienen registrados 157 menos incidentes Además comentó Que la semana De seguridad De salud Y medio ambiente En el trabajo 2016 El delegado federal Explicó Que las propias Empresas Categorizan A sus empleados Dentro de distintos Rangos de riesgo De trabajo Que por la propia Naturaleza De sus empleos Enfrentan Mayores accidentes En este sentido Comentó Que los trabajadores De la construcción Y de la Comisión Federal de Electricidad Que realizan Actividades Esto en campo Así como Policías municipales En comparación Con los oficinistas Son quienes Son quienes Mayores riesgos Enfrentan En el desempeño De sus actividades Laborales Dijo que a partir De esta detección Del nivel de riesgo En el desempeño De alguna fundación El IMSS se acerca A las empresas Para concientizar Sobre las condiciones De salud De los trabajadores Para que puedan Desempeñar Las actividades Para los que son Contratados Pues mire De esta manera Dan a conocer Esta información Respecto al Instituto Mexicano Del Seguro Social Y mire En otra información De la zona oriente Pues mire Vecinos y habitantes Del tramo Carretero Coapiastla Tequesquitla Una vez más Dan a conocer Que requieren Mayor vigilancia Policíaca Porque últimamente Se ha dado En ese tramo Carretero El robo A motociclistas Les quitan Sus unidades Sus motos Sus motos Bueno Las personas Los amantes De lo ajeno Se las llevan Se las quitan Con lujo de violencia Les pegan Los amagan Con arma de fuego Y les quitan Sus motocicletas Estos ciudadanos Hacen Del conocimiento De la población Para que tomen Sus precauciones Indican que A ellos Los atracaron A escasas Horas del día En pleno rayo Del sol No tuvo que Obscurecerse Para que Los amantes De lo ajeno Les quitaran Sus unidades En las cuales Iban a bordo Y lo triste Aquí Lo lamentable Que es con lujo De violencia Ante esta situación Hicieron un llamado Al presidente municipal De Coapiaxtla Para que haga Algo al respecto Porque indica Ahí en ese municipio De Coapiaxtla Se requiere De más Vigilancia policíaca Porque No hay Atención En este sector De policía De vigilancia Policiaca Y bueno No es la primera Queja que se registra En ese lugar Del presidente Municipal De Coapiaxtla Recordemos Que desde el inicio De su administración Un grupo de personas Ha solicitado Información Al ayuntamiento En cuanto a los egresos En cuanto a los ingresos En cuanto al informe Del gobierno municipal Y tenemos entendido No les han podido Hacer llegar Este tipo de información Razón por Razón por la cual Los habitantes No están De acuerdo Con sus autoridades Municipales Bueno De esta manera Dan a conocer Que requieren De más vigilancia En ese lugar Porque no hay vigilancia Y bueno Aseguran que ya Van de salida El presidente municipal Y ya Fíjese Todo lo contrario En ese lugar Allá los habitantes Ya quieren que termine Este año de diciembre Para que el presidente De Coapiaxtla Ya se vaya Y se retire Para que la nueva Administración Ya pueda hacer Algo al respecto En cuanto a la vigilancia Porque Hay allá Una ola de violencia En ese municipio De la zona oriente Y allá el presidente Pues no hace nada Al respecto Para tratar De solucionar Este problema Que asegura Va en aumento En ese lugar Y mire De esta manera Son las 9 de la mañana Con 48 minutos Y le comentamos Que se registra Un atraco más Esto en el pueblo De Ignacio Zaragoza Allá los habitantes De ese lugar Nuevamente Hacen un llamado A la dirección De seguridad pública Para que pueda atender Estas carencias En cuanto a vigilancia Porque indica Ya se están pasando De varias situaciones Allá en ese lugar Y bueno Lo único que dicen Las autoridades de seguridad Es que no pueden entrar A este pueblo Por lo peligroso que es Porque los jóvenes Los agreden A los efectivos De la policía municipal Y aquí indica La ciudadanía Bueno A ellos los agreden Pero bueno A la ciudadanía Que les roban Algún tipo de Pues de unidades De bicicletas Incluso fíjese Que algunas personas De allá Del pueblo De Ignacio Zaragoza Comentaron Que les robaron Sus Bueno Lo que conocemos Nosotros Como las tortillas De comal Donde las personas Hacen ahí sus tortillas Que les robaron Un comal De sus respectivas Casas Y pues No hubo nada Al respecto Porque también indican Que el presidente De comunidad Ya no atiende En ese lugar Quizás a lo mejor Porque ya también Ya van de salida Piensan que ya no Se deben A la ciudadanía Y aquí lo que Las personas Le hacen un llamado Esa seguridad pública Para que Continúe con sus recorridos Y que pues No les tenga miedo A las personas A los jóvenes De allá Del pueblo De Ignacio Zaragoza Porque indican Los que sufren Las consecuencias Pues son los ciudadanos Y mire De esta manera Hacemos un corte Para regresar Con más información San Fidel Cerrajerías Con 25 años De experiencia En el mercado Le ofrece Programación De llaves Con chip Apertura De cerraduras Residenciales Y automotrices Duplicados Residenciales Y convencionales Con chip O electrónicos Visítanos En nuestras Diferentes Sucursales Allí en el norte Número 521 Y Morelos Poniente Número 221 Sucursal Matriz En Guamantla Tlaxcala También nos encontramos En Rafael Arajales Puebla En calle 4 Norte Número 1C Porque somos profesionales Por su seguridad San Fidel Cerrajerías Maquiagro Distribuidor autorizado De la marca Stil Contamos con Maquinaria Y accesorios Para la agricultura Trabajos forestales Poda de árboles Construcción Y jardinería Nos encontramos En Matamoros Oriente Número 201 En Guamantla Tlaxcala Contáctanos Al teléfono 247 47 219 01 Maquiagro Si quieres decorar Interiores y exteriores Con material De la más alta calidad Y el mejor Presión del mercado Sejofra te ofrece Perfiles Para paneles De yeso Y pastas Texturizadas Panel rey Permabase Tabla roca Herramientas Placa Y renta De andamios O torres Visítanos En calle Allende Norte Número 607 En el centro De Guamantla Tlaxcala A un costado Del Che Pide informes Al 247 47 20893 Sejofra Fabricantes De perfiles Para paneles De yeso Y pastas Texturizadas Toda una experiencia En arreglos florales Para bodas 15 años Eventos especiales Y más Florerías Caridad Atención personal Por Esteban Camarillo Muñoz Más de 20 años Nos respaldan Porque somos Los mejores Teléfonos 247 104 9809 Y 247 11905 Visítanos En nuestras diferentes Sucursales Abasolo Oriente Número 113 En Guamantla Tlaxcala Avenida Xicoténcatl Número 397 En Santa María Texcalac Tlaxcala Y en Aquiles Cerda Número 404 En Apisaco Tlaxcala Ya lo sabes Florerías Caridad Porque somos los mejores En Restaurán Bar El convite Disfruta de los mejores platillos Con el auténtico sazón Que nos caracteriza Y que al probar Te encantará Come delicioso En el mejor lugar De Guamantla Con el menú del día Y a la carta Que tenemos para ti De lunes a viernes Sábados y domingos Disfruta de los antojitos mexicanos A partir de las 8 de la mañana Nos encontramos ubicados En Boulevard Luis Donaldo Colosio Número 115 En Colonia Santa María Yancu y Tlalpan Frente al Toro Llámanos al 247-472-6544 Restaurán Bar El Convite Un festejo al paladar En Taller de Tareas Tus peques están en buenas manos Con atención personalizada Y profesional Visítanos en Hidalgo Poniente Número 301 Colonia Centro En Guamantla Tlaxcala Ofrecemos terapia de lenguaje Regularización a niños De todas las edades Además Atendemos problemas de conducta Niños con déficit de atención E hiperactivos Niños con autismo Enseñanza en áreas Como matemáticas Y en lectoescritura Pide informes Al número 247-101-5936 O al 472-4474 Taller de Tareas Guamantla ORG informa El resumen de las noticias Con Maribel Saldaña Escúchanos en www.guamantla.org En Twitter Arroba Guamantla Y en Facebook Guamantla Impreso La radio hablada de Guamantla Y regresamos a este resumen informativo Ya a punto de despedirnos No sin antes hacerle la invitación Para que, bueno, a través de nuestro número telefónico Y a través de las redes sociales Hagan sus denuncias ciudadanas Para que las demos a conocer A este, a través de este servicio informativo El resumen de noticias Y mire, en otra información le comentamos Que habitantes del pueblo de Altamira También mire, hacen un llamado A las autoridades municipales Esto lo estamos dando a conocer aquí De manera textual Nos hacen llegar a través de las redes sociales Que requieren de vigilancia policíaca Y alumbrado público Indican que allá en esa comunidad El presidente de localidad Bueno, tampoco ya no los atiende Y hace falta alumbrado público Y bueno, en cuanto a vigilancia también Aseguran que algunos ciudadanos Han sido víctimas del robo de ganado Les han robado varios borregos En ese lugar En el pueblo de Altamira Hacen un llamado a las autoridades municipales En este caso a seguridad pública Para que haga algo al respecto Y de esta manera Se solucione este tipo de robos Allá en esa comunidad Del pueblo de Altamira Mire, y en otra denuncia ciudadana Pero de Santa María, ya en Cuitlalpan Ahí también hacen hincapié Que el presidente de comunidad Nunca está en sus oficinas Y no logra atender a la ciudadanía Indican que pues Alguien debe hacer algo al respecto Para que los presidentes de comunidad Continúen trabajando Y sobre todo brindando servicio Porque es una obligación como autoridad A partir del 31 de julio Dejan de ser De diciembre, perdón Dejan de ser autoridad Por lo tanto Todos estos meses Deben de estar atendiendo A la ciudadanía De sus respectivas comunidades Y fíjese que ya han pasado Varias denuncias ciudadanas De gente De Santanita Ya lo hicieron hincapié De San Sebastián Ahorita lo hacen Del pueblo de Altamira Y de Santa María También de San Francisco Ya lo han dado a conocer Que los presidentes De estas cinco comunidades Tres de la parte poniente Ya no atienden a la gente Porque indican que Como ya van de salida Ya no tienen papelería Para poder Dar las cartas de erradicación Y yo siento que bueno Las cartas de erradicación Es una obligación Que tienen que hacer En algunas comunidades Las cobran Algunas otras no Es de acuerdo al presidente De la localidad Que se encuentre en turno Y mira aquí Hacen un llamado Para que alguien Los pueda atender Porque simplemente Van a verlos Y no están No salen de sus domicilios Y bueno Las presidencias de comunidad Las tienen completamente cerradas Ya no hay atención Porque indican Ya no hay cosas que hacer Claro que sí Hay muchísimas cosas que hacer Por ejemplo Esto en cuanto a alumbrado público En cuanto a seguridad Ellos como presidentes de comunidad Tienen la obligación De acudir a las instancias correspondientes Y solicitar este tipo de servicios En beneficio de la ciudadanía Ya que gracias a la población Es que están ganando un sueldo Ahí en las presidencias de comunidad Y mira De esta manera Nos despedimos De este servicio informativo El resumen de noticias Con Maribel Saldaña Agradecemos su participación A este sistema informativo Y bueno Este será el último día Martes Que estaremos con ustedes Aquí En el resumen de noticias Con Maribel Saldaña Tenemos otro tipo de trabajo Que realizar Aquí mismo En la empresa periodística Guamantla TV Guamantla ORG De esta manera Nos despedimos Y si está desayunando Que tenga buen provecho Gracias Guamantla ORG informa El resumen de las noticias Con Maribel Saldaña Escúchanos en www.guamantla.org En Twitter Arroba Guamantla Y en Facebook Guamantla Impreso La radio hablada de Guamantla Si quieres decorar interiores y exteriores Con material de la más alta calidad Y el mejor precio en el mercado Sejofra te ofrece perfiles Para paneles de yeso Y pastas texturizadas Panel Rey Permabase Tabla Roca Herramientas Placa Y renta de andamios o torres Visítanos en calle Allende Norte Número 607 En el centro de Guamantla Tlaxcala A un costado del Che Pide informes Al 247-472-0893 Sejofra Fabricantes de perfiles Para paneles de yeso Y pastas texturizadas Toda una experiencia En arreglos florales Para bodas 15 años Eventos especiales Y más Florerías Caridad Atención personal Por Esteban Camarillo Muñoz Más de 20 años Nos respaldan Porque somos los mejores Teléfonos 247-104-9809 Y 247-11905 Visítanos en nuestras diferentes sucursales Abasolo Oriente Número 113 En Guamantla Tlaxcala Avenida Xicoténcatl Número 397 En Santa María Texcalac Tlaxcala Y en Aquiles Cerdán Número 404 En Apisaco Tlaxcala Ya lo sabes Florerías Caridad Porque somos los mejores En Restaurán Bar El convite Disfruta de los mejores platillos Con el auténtico sazón Que nos caracteriza Y que al probar Te encantará Come delicioso En el mejor lugar De Guamantla Con el menú del día Y a la carta Que tenemos para ti De lunes a viernes Sábados y domingos Disfruta de los antojitos mexicanos A partir de las 8 de la mañana Nos encontramos ubicados En Boulevard Luis Donaldo Colosio Número 115 En Colonia Santa María Yancu y Tlalpan Frente al Toro Llámanos al 247-472-6544 Restaurán Bar El Convite Un festejo al paladar En Taller de Tareas Tus peques están en buenas manos Con atención personalizada Y profesional Visítanos en Hidalgo Poniente Número 301 Colonia Centro En Guamantla Tlaxcala Ofrecemos terapia de lenguaje Regularización a niños De todas las edades Además Atendemos problemas de conducta Niños con déficit de atención E hiperactivos Niños con autismo Enseñanza en áreas Como matemáticas Y en lectoescritura Pide informes al número 247-101-5936 O al 472-4474 Taller de Tareas Taller de Tareas Taller de Tareas Ascacala T sized Taller de Tareas